qué buen servicio ay hola que tal la gente vídeos a un nuevo vídeo gente en el vídeo de hoy voy a traer la guía el desafío anota un gol en la cancha de fútbol de parque presentero ahora mismo estamos dirigiendo a la cancha de parque cuando lleguemos ayer lo voy a mostrar cómo es el desafío bueno gente y ya estamos llegando a la cancha de parque presentero creo que todo el mundo con el parque placentero para los que no conocen está aquí y se garantiza el nombre como vemos tenemos aquí el balón está el centro de la cancha lo único que tenemos que hacer es anotar un gol bien en ese arco o en ese en cualquiera de las porterías vamos a hacer nada de frente vamos a conducir el balón bueno si es que nos deja llevar el valor hasta ahí vamos a conducir y vamos a ir despacio y vamos a meter un gol y listo y ese sería el desafío solamente hay que hacer esto anotar el gol y a los contra el desafío sencillo facilísimo y aquí sería el marcador vamos un gol un gol al cero y bueno gente sin nada más que decir es un vídeo cortito solamente para explicar cómo es el desafío es que les gustó el vídeo y sirvió no olviden dejar su like suscribirse y comentar este vídeo también porque no compartirlo y también es que me quieran apoyar muchísimo más utilizar mi código frato pd7 en la tienda de fortnite bueno gente sin nada más que decirnos en el siguiente vídeo chao chao